¿Culpan a Kate Middleton de hacer que el príncipe William se encuentre enfermo y estresado? El príncipe William y Kate Middleton se han visto envueltos en muchos rumores y especulaciones sobre el estado de su matrimonio debido a las acusaciones de una presunta infidelidad del príncipe. La pareja ha hecho algunas apariciones públicas juntos en las últimas semanas, lo que ha llevado a expertos a analizar su lenguaje corporal y expresiones faciales en busca de señales de tensión. Durante un partido de rugby al que asistieron los príncipes de Gales, Kate Middleton parecía estar disfrutando el momento con una sonrisa en su rostro, mientras que William se veía serio, enfermo y muy estresado. Algunos expertos en lenguaje corporal notaron una cierta incomodidad entre los esposos, lo cual ha encendido más las especulaciones sobre el estado actual de su relación. A pesar de los rumores, muchos seguidores de la realeza esperan que la pareja logre superar este momento difícil en privado y que se reconcilien antes de la coronación del rey Carlos III, pues se sabe que el siguiente en la línea de sucesión es William, por lo que su reputación es fundamental para la monarquía. La infidelidad del príncipe William ha causado un caos en su matrimonio y ha estado destruyendo su reputación como futuro heredero al trono. Aunque la pareja ha intentado mantener una imagen unida en público, la tensión se ha hecho evidente en su lenguaje corporal y expresiones faciales.